¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ostras, ya vieja! La gana que me da es de reventarle el condenado bajo por la cabeza. Insolente, si la culpa fue suya. ¿Mira de qué? Si yo venía por mi derecha. La que venía por mi izquierda es usted. Fue que usted no conoce las leyes de tránsito. Suscríbete, ¿te pasó algo? No, que la izquierdista esta chocó conmigo. Oye, ¿cómo usted se atreve a llamarme así? Venía por la izquierda, ¿no? No discuta, Suscríbete, no discuta. Pero mediometro es que son los derechos míos. ¡Los derechos míos! Crecita que no voy a publicar silencio, señora. Señorita, señorita. Mire, señor, esta joven mía ha atropellado de acción y de palabra. Yo venía tranquilita con mi carrito por ahí. Y me han vestido en forma tal que yo no... ¡Esto es suyo, que la que me han vestido a mí fue usted! Señorita, por favor. Mire, mire usted cállese, que aquí nadie le da dos velas en el cantierro. Señorita, yo soy el manager. Aquí nadie va a jugar pelota. Lo pasamos discutiendo a ver quién tiene la razón. Ay, yo no aguanto más. Yo no sé cómo permiten que entre aquí, entusa como esta. Mire, con trallación. Yo sé la entusa, pero usted es una ahí... Señora, señora. Suce, es lo que le has dicho. Va, es lo que me faltó de hacerle. Dañata se me echo tarde y tú sabes el genio que tienen doña Peza y don Benja. Mira para allá la hora que es, medio metro. Bueno, si tú quieres, yo te llevo mi motorita. No, mijo, no, porque yo sé que tú tienes que trabajar y para ahí te botan del trabajo. Hombre, no. Si yo lo que hago es marcando la mercancía en el almacén, no se va a dar cuenta. Total, se te botan mejor. Así vuelve a lo de antes. Ay, yo qué. Ay, si me dio un metro tan chévere que te veía. Pero yo, después de la poca violencia que me hicieron... Mira, hermano, ella no está mirando, así que vete a pagar la cuenta y yo te espero en el paquete de los carros. Señorita, por favor, espere su turno. El caballero está primero. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué es eso que usted lleva ahí? ¡Pescado! Mire, tenga cuidado, que la última persona que vino aquí a comprar pescado se envenenó. El pobre vivía cerca de casa. Ay, pero qué feo están estos tomates. A mí no me va a costar ganar, tío. A mí no me va a costar ganar, tío. A ver, me saca que le mete la lema a uno. Lima, ¿o no lima? La próxima vez me va a comprar al infierno. Ay, venga, no le tiene que aceptar tan propaganda al ventojillo este, cristiano. De ahora en adelante volveré a comprar en la plaza de mercado. Oye, Susie, yo tengo que decirte una cosa. ¿Qué? ¿Que no me puedes llevar? No, 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 no. ¿Que me vas a llevar a la playa el domingo? ¿A las cajeras? No, 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 nada de eso. Entonces acaba que tengo presa. Bueno, yo te digo después. Ok. Quédé. Todas las escenas están de frais. Ya el siempre viene. No, es ahí. No, es ahí. Bueno, yo también voy a mejorar. No, yo también voy a mejorar. Nada más bajos. En el año 2020, hay un sueño mejorade. ¡Gracias! 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 Sábado. ¡Hoy es sábado! ¡Las nueve! ¡Tengo que estar a las nueve y media en la oficina! ¡Hoy me votan! ¡Perfecta! Y te aseguro que en esta reunión me eligen vicepresidenta. No te entusiasme, perfecta. Tú sabes cómo son las damas especiales. Siempre eligen a las más ricas. Y tú sabes que la Puntrera de Berrío está metida de por medio Ni aunque esté la reina Isabel ¿Quién ha dirigido todas las actividades del club? ¿Quién ha dejado los pulmones luchando y sacrificándose por el éxito del club? ¿Quién ha? ¡Rebendón! ¡Rebendón! ¡Ya no hubo la buena vianda! ¡Lechuga, tomate, pimiento! ¡Rebendón! Ay, perdóname, Maggie ¿Tiene calabaza? ¿Y malanga? Sí, doñita, de todo Mira tu malanga Ay, qué bueno No me apretes los tomates, doña ¡Eso! ¡Perfecta, perfecta! Sume bien 80, chavo, doña ¡Perfecta! ¡Fenómeno! ¡Perfecta! Pintito, medio metro se te guayó ¿Después que no te hayas guayado tú? Al pobre de don Manuel se le viró el carrito allá abajo Se le habrán machucado los tomates y él que no quería que se los tocaran La que me machuqué fui yo, se caí cerca encima de un pelete congelado ¡Perfecta! ¡Ay, madre! Se le había olvidado despertar aviso a mí Venga, Azucena, no coja esto ¡Ya voy! ¡Buenas tardes! ¡A las doce no ven! ¡En punto! ¿Algo para usted? Gracias ¿Y algo para la doña? ¿Dónde no hay nada? Cariños y más cariños Es todo Gracias por lo que me toca Oye, ¿qué es lo del cartero ese? Un admirador simplemente Todas las mujeres los tenemos Toma los paquetes que tengo que irme Toma ¡Ay, mijo! ¿Ni falta qué hace? ¡Admirador! ¿Se puede saber quién me va a preparar mi desayuno? ¿Sabe lo que le pasó a Azucena y a medio metro? ¿Qué me importa a mí lo que le pase a ellos? Usted es la que se tiene que ocupar más de mí ¿Por qué no me despertaste? Precisamente por estarme ocupando de tus cosas, Benjamín ¿Pues qué se me olvidó llamarte? A las siete Tuve que estarle echando agua y maíz a tus dichosos huevos A las ocho menos cuarto llevo el laundry Y tuve que hacer la nota de la compra A las ocho tuve que mandar a Azucena al supermercado Y a las nueve que yo a Azucena se va a estar afuera Antes que nada, saque el pan, la mantequilla y los huevos ¿Cómo quieren los huevos? Pasados por agua ¿Cómo dice que querían los huevos? Pasados por agua Pero Benjamín, si últimamente te los estás comiendo duro Sí También te los podría preparar fritos Pero los quiero pasados por agua Pues se los va a tener que comer en tortillas porque mire para allá como llegaron Débelos como sea, pero démelos ya ¡Ay Azucena, denle la leche! ¿Se murió? Ay doña, se me había olvidado decirle que tiene casada a su mamá ¿De mami? Sí Ay, por fin Buenas noches, doña Palmera Querida hija, les tengo una sorpresa Voy a pasar las navidades con ustedes Oh, qué triste navidad Al mismo tiempo a inaugurar tu casa nueva Porque inauguración la habrá o póngase quien Salgo mañana en el avión que llega a mediodía de Ponce Tu adorada madre, Palmera No dejes de irme a buscar Dios mío, si a las doce, ¿qué hago? A esa misma hora tengo el almuerzo y las elecciones del club Doña, mire para acá la leche ¿Sirvió? No, se partió Que se va a perder de estas casas un choc Ay Benjamín, antes de que te pierdas ¿Qué? Digo, pues, pues que tendrá que Tomaste el café aprieto Cállese la boca Azucena Benjamín, tienes que ir a buscar a mami al aeropuerto Ja, 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 ja Le irá a buscar a tu abuela Pero Benjamín, ¿sabes que tú tienes que irlo a buscar? Pero Benjamín, yo tengo hoy una reunión muy importante Soy candidata a vicepresidenta Tú tienes que ir a buscarla No voy, na ¿Qué hombre haces, soldad? Azucena, por si Benjamín no va Es lo más seguro Usted tendrá que irla a buscar Ya sabía yo que me iban a espetar el paquete a mí ¡Oh! 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 La guerra es inevitable, Joaquín. El fruto menor puertorriqueño está liquidado con el asunto de que todo lo que viene de allá, viene ya enlazado. ¿Cómo? No, no, si mira, te voy a probar esto con números para que tú veas y te des cuenta de que ese año las cosas no están iguales como estaban el año pasado. Si tengo los números por aquí, espérate. ¡Moradito! Póngalo por aquí. ¿Tiene los estados de cuenta a mano? A mano no, a mente. Dígame enseguida cuánto vendimos de papas el año pasado. 25.000 sacos. ¿Oíste, Joaquín, y este año? 5.000. ¿Te das cuenta, Joaquín, y de plátano? 500.000 millares. ¿El año pasado y este año? 219.000. ¿Oíste, Joaquín? Pues ya tú lo ves, chico, tengo el plátano por el piso y el bacalao me ha llegado este año con un tufito que no se fue a atender. Tienes que ayudarme, déjame que te pague este asunto, ¿verdad, Joaquín? ¿Me está doliendo? Que te pague, Joaquín, después de las navidades. ¿A que no? Bueno, pues entonces está bien. ¡Ey! El negocio este está por el piso. Si no conseguimos a alguien que nos dé por lo menos 50.000 dólares para echar estos pajaritos, están liquidados, liquidados, liquidados. Todo se debe a la incompetencia e irresponsabilidad de ciertos empleados. Don Benjamín, por ejemplo, está llegando tarde últimamente. ¡Benjamín! Con su permiso, apóstol, voy a buscar la correspondencia. ¡Benjamín! Buenos días, Efe. Benjamín, iré directo al grano y seré breve en las palabras. ¿Quién? Me llega usted tarde otra vez y está botado. ¿Se puede saber quién le dijo que yo había llegado tarde? El mismo pajarito que me lo cuenta todo. Buenos días, don Benjamín. ¡Ay, cagüete! Parece que descansó mucho anoche porque se le nota muy buen semblante. ¿Hm? La correspondencia. Bien. Benjamín terminó con el informe del ñame. Bueno, me faltan unos pequeños detalles. Vaya inmediatamente a terminar. Sí, señor. ¡Cagüete! Querido Remigio, se nos fue Margarita. ¿Para dónde sería? Sin ella, esta ciudad de Nueva York es demasiado fría. ¿Puede que se murió? Me vuelvo a Puerto Rico con intenciones de quedarme y establecer un negocio allá. Llego hoy a las doce y media. Vuelo ciento cinco transcaribia. Espero que estés en el aeropuerto. Siempre y plácido, plá, plá, plá. La salvación de Rodríguez, Rodríguez, es en C. Viene plácido, plá, plá, plá. Benjamín. ¡Ay! Estamos salvados. ¿Qué pasó? Pla, plá. Pla, plá viene a asociarse con Rodríguez, Rodríguez, es en C. Eso se debe a una promesa que yo mandé la semana pasada. No se debe a plá, plá, dinero, dinero. Y usted pretende hacerlo su socio para que así él invierta los cincuenta mil dólares que nos separan de la quiebra. Pero, ¿ustedes, si él adivina hasta mis pensamientos? Es la afinidad si usted y yo nos parecemos tanto. ¿Y usted qué cree? Yo, yo no creo. ¡San de un mono! Me acompañará inmediatamente a buscar a plá, plá, al aeropuerto. ¿Y el informe, jefe? Lo terminará en su casa esta noche. Pero es que además tengo que ir a buscar al aeropuerto a mi suegra. ¡Recogemos hasta Satanás! La que trató de cuerpo entero. Por acá hay que llevarme. No sé qué es lo que me la cae. Es por este lado. No, no, por ahí no es. Por aquí no es por este lado. No, no, la otra semana déjeme por acá. ¡Pero qué es esto! ¡No! ¿Quién atiende este negocio aquí? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Señorita, yo quisiera saber. Digo si no les molestia para usted. Y me informa a qué hora llega el vuelo número 105. El vuelo 105 llega dentro de 15 minutos. ¿Y usted no cree, señorita, que dadas las circunstancias de que yo soy... ...quién soy, se me permite ir a la pista junto a mis correligionarios... ...para recibir a un importante personaje? Usted perdone, pero ¿quién es usted? Rodríguez de Rodríguez y Rodríguez Essence. Y si esto no le basta, atienda. Aquí tiene Tiders Club, Rotario, Club Exchange, Asociación de Detallistas... ...To the Oversight, Coming From Behind, Desuma. ¿Qué hubo? Y también es león. Uy, no me vaya a comer. Déjeme ver qué puedo hacer. Dios mela. ¿Mela qué? Me la bendiga. Oiga, ¿podría decirme dónde está la carevea? Mírela ahí. Esa misma es. Ah, gracias. De nada. Seguramente Pla Pla quiere que yo lo vaya a buscar allá al avión. Pero está prohibido, jefe. Los motores están funcionando con todo, jefe. Yo sé lo que es, déjeme, déjeme. Que yo sé, déjeme que yo sé lo que es. ¡Ven, no te vayas! ¡Ven, no te vayas! ¡Ven! Ay, yo, pero que hace un día tan grande. ¿Pero qué te pasó? ¿No se fijo? Acaba de tener un accidente. ¿Y por qué tiene el pelo parado? Flor, muchacha, pero ¿qué da tu vida? A ver María, Flor, tanto tiempo, muchacha, ¿qué da tu vida? ¿Y qué entonces por aquí abajo tienes? Pues yo voy para New York. Qué chévere, ¿y a qué? Pues a darte un paseíso que mi papá me mandó a buscar. A ver María, qué suerte tú tienes, tífera. Oye, ¿cuál es el avión que hay que coger? Ay, sí, yo creo que deben ser los jets. Los grandes, ven, porque los chiquitos me sacan los jets. ¿Y dónde es que se coge ese avión? Ahora sí que me cogiste tú a mí, porque yo creo que para allá son los garajes. Pero pregúntale por allá cualquiera, que cualquiera te dice. Ah, pues está bien. Oye, ¿y qué tú haces por aquí? Ay, niña, he venido a buscar aquí a la vieja May de la doña donde yo trabajo. Ajá. Que llegó hoy de Ponte. Pero no lo encontró todavía. Es a rayos, qué enredo. ¿Verdad? Bueno, mía, que llevo a buen viaje. No te gustes, adiós. Recuerdos a tu papá. Mira y me escriben, ¿sabes? Te veo. Te veo. Pero muchachos, tú estás vivo de milagro. Sí, ya mismo vienen los cargos. Ay, Dios mío, si él no oye nada. Bueno, déme los tickets para buscar las maletas. Cuídese. Alcahuete. Véngase. Ah, la verdad que está cambiado aquí. Qué mucho hubiese costado, Magadita. Sí, ya mismo vienen. Ahorita. Estoy hablando de Magadita. Ah, Magadita, ¿por qué tú te modiste, Magadita? ¡Eh! ¡Doña Palmera! ¡Doña Palmera! ¡Acuántame! Tenemos que llevarlo hasta el carro ahora. ¡No puedo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Va, va! ¡Va! ¡Mi juanete! ¡Ay, irresponsable imbécil! ¡Va! ¡Va! ¡Taxi! ¡Doña Palmera! ¡Doña Palmera! ¡Doña Palmera! ¡Maletero! ¡Párese ahí! ¿Cuánto usted cobra por llevar las maletas? Aquí se sentaba por maletas. ¿No las puede dejar en diez? ¡Maceta irresponsable! ¡Mala gente! ¡Mijamén! ¡Nada! ¡Lleven las maletas! ¡Rápido! ¡Lleven las maletas! ¡Va la cosa hecha! ¡Cuidado! ¡Con cuidado! ¡Síganme a la vida! ¡Ay! ¡Don Benja! ¡Adiós! ¿Qué estás aquí? ¡Ay! ¿Se viene a buscar a Doña Palmera para la somatación? ¡Qué ruto! ¡Véngase! ¡Véngase con nosotros! ¡Un momentito! ¡Agarre el baúl! ¡Usted lleve la maleta por allá! ¡Qué bruto es! Bueno, de mí, ¿cuál es el mejor negocio que hay en Puerto Rico? ¡Primero coges el fruto menor! ¡El fruto menor! ¡Oye, ¿y quién es esta dulce criatura? ¡Esa es nuestra criada! ¡Sí, pero la cibieta también tiene nombre! ¡Sí, señor! ¡Azucena del Campo para servirle a Dios y a usted! ¡Prácita del Campo para servirle a Dios y a usted! ¡Azucena del Campo para servirle a Dios y a usted! ¡Sí! ¡Vámonos, moralito, vámonos! ¡Ay! ¡Ay! Señor Demigio, ¿y a qué hotel me vas a llevar? Hombre, no me ofendas. ¿Cómo que a qué hotel? Te voy a llevar a mi casa, que es donde tú te mereces estar. Allí podremos atender tus negocios. Bueno, eso es verdad, pero yo tengo que estudiar bien cuál es el negocio que más me conviene. Bueno, el negocio que más te conviene es el del fruto menor. ¡Ay! 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 ¿Y qué le pasó? Que le estaba hablando así para trabajar para la playa y se me ha quedado el cuello virado. No se apure que yo se lo compongo enseguida. ¡Ay! 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 ¿Le dolió? Pues seguro que sí. ¿Cómo no me va a valer? Más me dolió a mí. ¡Ay, la suegra! Benjamin, Benjamin, no se mueva de su casa un solo instante. Lo puedo necesitar en cualquier momento. Sí, señor. Eh, hasta luego, Cardenia. ¡Cardenia no! ¡Azucena! Sí. Y haga el favor de no cambiarme más la flor. Vamos, plas, plas, por aquí. Adiós, llegó. No me ve aquí, estúpido. Llévese las maletas de una vez. Sí. Sí. Bueno, pero qué poca vergüenza, como me han dejado plantada. ¿Por qué no se me fue a esperar al aeropuerto, como le especifique en la carta? Bueno, es bueno que sepa que yo fui a esperar al aeropuerto, ¿sabe? Lo que pasa es que yo no tengo la culpa que usted sea sorda. Cuando se montó en el taxi, yo me engañé y está gritando, ¡Doña Palmera! ¡Doña Palmera! Que no está como soyana, yo ven. Mira, mi palmera. Ay, Titi, ese party de anoche me dejó muerta. ¿Estaban los pollos? Pues ya era hora de que te levantaras, porque ya es la una. ¿La una? ¿Y no me han venido a buscar? Pero, niña, que tú no paras. Y ahora te prepararás el desayuno tú misma, porque a mí se me va a enfriar el baño. ¿Lirio Blanco? Lider, eh, el pelo. Gracias, Moralito. Gracias a usted por darme la oportunidad de servirle. Ah, de madía. Váyase a la oficina y mire, mucho ojo. Yo lo llamaré después. Su palabra es ley. Permiso. Lirio Blanco. Señor. Encárguese de las maletas, ¿ah? Sí, señor. Pasa, Pla Pla. Pla Pla. Ah, esta es tu casa. Ahora, con tu permiso, voy a darle a la sorpresa a Agrippina. Avanza. Eh, ¿cómo, cómo, cómo dijo que se llamaba? Lirio Blanco. ¿Lirio Blanco? Yo me estaré quedando ciego. Por una de esas casualidades de la vida, mi amor de mis amores, ¿no le estará dando un baño a su frágil perfecito? No, señor. ¡Qué meneíto, mi paloma! ¿Qué quieres? Te traigo una sorpresa. ¿Mejoró el negocio? No. Ha regresado, Pla Pla. ¿Y quién rayos es, Pla Pla? ¿Te acuerdas de aquel hincho espatagao que sacaba batatas en la finca de Don José? Aquel jíbaro en jillío que se fue para Nueva York. Ha regresado. ¿Y por qué tanto has paviento? Porque has regresado millonario. ¿Millonario? Millonario. Quiero que bajes para que lo saludes y lo instales en el cuarto de huéspedes. Pero, ¿y Cookie? ¿Cookie? La enviamos a un hotel. Yo pago. Pero, ¿qué pantalones tú tienes? El único cuarto de huéspedes que hay aquí lo está usando y lo seguirá usando mi sobrina mientras le duren sus vacaciones. Pero ahora lo importante es, Pla Pla. ¿No puedo enviarlo a un hotel? Pues si tú quieres tener a Pla Pla aquí... ¿Sí? ...te vas y limpias uno de los cuartos que tienes llenos de papas y de cebolla. Es que me las roba Mica. ¿Qué es esto de Mica? Mi capullito de Alelí. Remigio Rodríguez, no. Y punto. Bien. ¡Pla Pla! ¿Qué tal te parece mi casa? Bueno, esta casa es muy bonita, muy elegante, muy cómoda. Pero estoy notando un odorcito a cebolla que hace rato me está molestando. Precisamente, mi queridísimo amigo Pla Pla, eso se debe a que el volumen de negocios ha aumentado en forma tan considerable que nos hemos visto precisados en convertir mi casa en un almacén. Y previendo esto, Agripina ha creído pertinente el que te vayas a vivir a casa de mi empleado. El que conociste es esta mañana, Benjamin Martínez. Yo me puedo ir fácilmente a un hotel y allí estoy sin molestar a nadie, porque yo no quiero traerle problemas a nadie. No, después de ese trago tan amargo que acabas de pasar, no te conviene la soledad. ¡Ay, Magadita! Buenas tardes. ¿Qué? ¿Te acuerdas de él? Claro, ¿cómo no me voy a acordar si no ha cambiado nada? No, no, tú eres la que no has cambiado nada en el producto. Bueno, ella está un poquito más gordita, ¿eh? Pero eso se debe a la felicidad, ¿verdad? ¿Se tomaría un poquito de café? Ay, sí, cómo no, pero codado en codador, no en greca. Pues muy bien, se lo voy a traer. ¡Bien cargadito, Mite! ¿Qué es eso de Mite? Mi tesoro. Bueno, siéntate, siéntate que tengo que ir a hacer una llamada muy importante. Pero como si estuvieras en tu casa bien cómodo, te quita los zapatos, el gabán, la corbata, lo que te dé la gana en confianza. ¡This is your home! Bueno, niña, ¿por fin te vestiste? Voy a la playa, Titi. Antes tienes que ir a saludar a un señor que está ahí. ¿Quién es? Ah, pues, hace 20 años era un simple jibarito. ¿Y sabes en lo que se ha convertido? ¿En un jíbaro viejito? No, mi amor, en un tremendo millonario. ¿De verdad? Cookie. Perdóname, Titi, tengo que irme. Regresaré como a las 5. No hay otra alternativa, Benjamín. Tiene que acomodarlo en su casa. Pero jefe, que yo no sé si perfecta va a querer... Levante la patecolia. Pero dígame, ¿quién manda en su casa, usted o su mujer? Pues, mi mujer. Mire, hará lo que yo le diga y se acabó. Para eso le pago lo que le pago. Está bien. Esta noche iremos a llevarlo allá. Está bien. Y dígale a Azucena que se bote en la comida, que va a tener su propinita segura. Sí, jefe. Ok. Adiós. ¿Qué te pasa? ¿Pero qué te pasa? ¿Pero qué te pasa, mujer? El club la mía. ¿Qué le hizo usted a mi nena, monstruo? Yo nada, yo no sé lo que pasa. Y tú no seas al gana, no lo tapes. ¿Qué te hizo este sinvergüenza? ¿Cantéabra se formó? Ay, mami, tú no sabes lo que me han hecho. ¿Sabes a quién eligieron vicepresidenta del club? A Julita Soto. Callo, padre. Vamos, nena. Eso no es para tanto. Pues claro que no es para tanto. ¡Cállese la boca! Y yo ese club me lo pido mal nunca. Por eso. Hace mejor, doña Perfe. Total, mire, ninguna de las avias le llegó a usted ni a los tobellos. Así mismo. Este, ¿ya está más calmada? Sí. ¿Se te puede hablar? Dime. Que resulta que tenemos un huésped. ¿Qué? Es que un amigo de don Rodríguez, ¿ves? Llegó esta mañana y él no puede quedarse allá y quiere que lo alojemos aquí. Cargas para mi hija, lo siento mucho. Y vainas nuevas para mí, muchísimo menos. Pero perfecta, es que de este hombre depende nuestra habichuela. Es un millonario. Además es amigo de la infancia de don Rodríguez. Él está pichando a ver si lo hace socio y se salva el negocio. Pero lo que yo no me explico, Benjamín, es por qué te lo tienen que indicar a ti. Ah, pues porque él es el jefe y yo soy el sufrido y maltratado empleado. Y yo tengo que hacer lo que él dice y si no me vota, y si me vota, se fastidia. Todo el mundo está acá. Ah, no. Se fastidiarán ustedes, pero yo no. Bueno, ¿y cuándo llegará? Esta noche, y vienen a comer. Ah, un chaval, ¿eh? Lo siento mucho, pero esta noche voy a ir a San Juan y San Turce. Y yo no me pierdo ese huevo por nada del mundo. El que lo siente mucho soy yo, porque usted hace lo que yo digo o la voz o de aquí. Si no es para tanto, yo creo que lo ofendiste. Bueno, nena, ven, vamos para el cuarto y olvídate del bocón este. Vamos, cámelo. Ay, mami, ¿qué ha que acá tengo? Ah, cálmate, que mira, yo te voy a dar un sobito de alcoholado y eso te aliviará. Pero, por favor, aprende a no coger las cosas tan a pecho. Lucena. ¿Qué pasa? Eh, que parece que yo, ¿verdad? Yo creo que yo fui un poco duro con usted. Y, y me dijo, don Rodríguez, que si acaso usted preparaba una comidita bien buena y eso le iba a dar una buena propina. ¿Ok? Ok. ¿Don Béjar? ¿Hm? Yo lo perdono. ¿Pero no se olvide la propina? No. ¿Contento, pla, pla? Ah, contentísimo, contentísimo. Mira, Demigio, en mi estos primeros días, yo lo que quiero es absoluta ta-ta-ta-tanquilidad. Pues mira, pla, pla, vas a vivir en un hogar ideal. Porque Perfecta y Benjamín son un matrimonio perfecto. Deja, yo estará la agenceta esa que yo vi en esta revista francesa. Ah, mira, por aquí está. Suflé, flambé, calendosuena. Prendé, la calabacé. Ah, eso tiene que ser calabacé. Prendé, la calabacé. ¿Y para qué habrá que prenderla? No, Benjamín. Vamos ahora para otra interesante carrera. Aquí es donde van a participar... Oh, Ben. Ben, son vergos. Pero como no hay vergos, pues, me chuga de igual. Aquí está. Yo no me explico cómo tú te has mudado aquí. Cuando no es el perro, son los aviones. Y cuando no son los aviones, las construcciones. No se puede vivir en esta casa. Trabajo. Truá, truá, truá. ¿Eso tiene que ser carne de puerco? Sí. Tiene que hacerle un lechón, el truá, truá. Oye, nena. ¿El señor invitado este de verdad que tendrá mucho dinero? Bueno, eso fue lo que dijo Benjamín. Va, va, espera. Mira, eh. De los huellos. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Laura de Nube Negra. Toma la punta. Se pone adelante, Nube Negra. Ataca, furacán. Laurel, ven en el medio. Candito, fuera. Gintero, en el medio. Tira por fuera. Se mueve en la pelea. Laurel, toma la punta. Ahí va Biscarbonato. Ahora lucha con cuerpo. Laurel. Eso me faltaba. Vuelve Biscarbonato. Está luchando cuerpo a cuerpo. Huracán, entra en el medio. Nube Negra, fuera. Gintero está en el cuarto lugar. La señora indicadora se queda un poco atrás. Que son los favoritos de la carrera. Biscarbonato extra. Faltan 200 metros. Biscarbonato, fuera. Laurel, en el medio. Biscarbonato. Cuerpo, cuerpo, cuerpo. Laurel, saca el bigote. Ay, no entiendo. Biscarbonato. Bueno, pero acá se hace igual. Laurel y Biscarbonato. Aquí está la venta. He llegado. Bien sabejo. Al disco final. Aparentemente. El ejemplazo. Buenas noches, Susie. Eh, muchacho. De hecho, se los ojos. Componetra. Toma. ¿Qué es eso? Uno dulcecito de coco que te traje ahí. ¡Qué chévere! Yo creo que esto también se le puede echar al sofler. ¿Qué es eso? Un postre exótico que estoy preparando. Ábreme la puerta al horno. Muchacho, ¿pero qué te pasa a ti? Te noto medio desenflado. Me botaron del trabajo. ¿Ves? ¿No te lo dije esta mañana? Ahí tiene. Bueno, pues va. No hay mal que por bien no venga. Así vuelves a coger que es lo tuyo. Susie, te he dicho que yo no vuelvo a pisar más el hipódromo después de la poca vergüenza que me hicieron. Pero, muchacho, pues Dios no sea tan cabeza de coco. Tú no fuiste el que pilló aquel caballo. Lo que pasa es que como tú tienes calzángano, pagaron contigo. Y tú seguidas te ofendes y te vas. Pues no, señor. Los hombres completos se bajan y luchan por sus derechos cuando los tienen. Eso es verdad. Señor, siéntate ahí. Siéntate y da tu pa. Pienes un trago para que se deshacita ahora mismo. Que yo también me lo voy a dar. Oígame. ¿Eh? ¿Como cuántos millones tendrá el señor este? Es capaz de saberlo y no decírmelo. ¿Azucena? Parcata, ajo. Parcata, ajo. Azucena, ¿usted lavó las copas? Por poco la gasto, le tengo que entregarla. Medio metro, sea breve, porque Azucena estará muy ocupada esta noche. Maldito, doña. ¿Por qué no lo deja que se quede para que me ayude con las bebidas? Bueno, está bien, pero que no hable mucho. Bueno, eh... Parcata, ¿qué era lo que tú tenías que decirme? Suce, yo no sé si este sea el momento oportuno, ¿ves? Pero lo que yo quería decirte era que... Este... Suce... Para el muchacho, acabí, dilo. Yo estoy enamorado de ti, Suce. ¿Usted cree que yo no lo sabía? Entonces, ¿quieres ser novia mía? Ay, Medio metro, yo no sé qué decirte. Porque, tú sabes, yo he tenido muchísimos pretendientes. Es más pasada exacta para 178. Pero yo a ninguno lo he cogido en serio. Porque el día que yo cojo en serio un novio es para casarme con él. Pero, Suce, es que cuando a mí se me arregle un poco el trabajo, yo te pediré que sea la madre de mis enanitos. ¿Casarme contigo? Bueno, Medio metro, yo no sé qué decirte, porque... Tú eres tan bueno. Pero, dame una esperanza si quiera. Bueno, da la esperanza a vivir acá a usted, pues. Entonces, ¿me da una esperanza? Ay, chico, a ti parece que el amor te ha puesto sordo, ¿sí? ¡Azucena! Asucena, tenga la bondad de traer las maletas que están en el auto. Buenas, buenas, ¿cómo están ustedes? Doña Perfecta, permítame presentarle a mi queridísimo amigo, Plácido Plaa Planas. Tantísimo gusto. No, que gusto es mío. Yo no sabía que Benjamín tuviese una esposa tan joven y tan guapa. Ella es mi mamá. A tanto gusto, Palmira García, viuda Rolón. Plácido Plaa Planas, viudo de Magadita. Ay, Magadita, ¿por qué te modiste, Magadita? Se murió. Pasen y siéntense. Así. Ay, pero qué casa más bonita tienen ustedes aquí. Siéntete como en la tuya, ¿verdad, Benjamín? Claro, claro. No sé, ya estoy sentado, gracias. Perfecta, qué bien le queda ese traje. Gracias. Le queda horrible. ¿Y a usted la nota un poco más delgada? Ay, muchas gracias. Está más gorda que nunca. Qué par de hipócritas. A este viejito me lo levanto yo y es ya. ¿Estuvo usted mucho tiempo fuera de Puerto Rico? Treinta años. Pla Plaa y yo nos conocemos desde que... Demisio era quincallero en Cabo Rojo. Y yo recogía batata en la finca de Don Eustéban. ¿Tú te acuerdas de esto, verdad, Gripina? No muy bien. Cada mano me vas a decir que no te acuerdas cuando tú vendías cuchifrititos en la tienda de Don Eustébio. Es que tengo una memoria. Permítame, doctora. Sí, ¿cómo? Gracias. Permiso. A usted, doña Palmira, le voy a dar un trago del dulcecito, ¿verdad? ¿Y usted? Me da el dulcecito también a mí. Ah, muy bien. Venga. Gracias, mi ozoti. ¿Y a qué? Mi ozoti, es un apodol. Y dale con el mismo sanzonete. Y a usted, doña Gripina, le voy a dar, mire. De cajetero, pero yo sé que a usted le gusta puertas de esto. ¿Y cómo ha encontrado Puerto Rico? Ay, maravilloso, maravilloso. Y eso, que todavía, pla, pla, no conoce la vida nocturna. No, pero yo, más que divertirme y que los negocios, pues, es otra cosa me trae a Puerto Rico, ven. Yo vine a ver si encontraba a la mujer que llenara el vacío que dejó en mi vida Magadita. Ay, Magadita, se murió. Pues allá es imposible, en Nueva York, porque todas las mujeres que se acercaban a mí eran pendientes a mil millones de pesos. Y yo dije, me voy para Puerto Rico. Y tengo el presentimiento que aquí en Puerto Rico voy a encontrar a mi futura Magadita. Pero tengo que tener mucho cuidado, porque como yo no tengo familiares, cuando yo muera, va a heredar toda mi fortuna. Bueno, pues si le interesa la comida, está lenta. Bien, pasemos al comedor. Ladies first. Hazme el favor medio metro, alcanzando una botella de vino que tengo ahí arriba. Póngale a trabajo en el brazo para no tener que dar dos viajes. ¡Aguéntame aquí, que se me cae! ¡Cómo no! No pudiste suponer que eso estaba caliente. No me pasó nada. Remigio. Azucena, usted no puede traer eso ahí. No pude. Bueno, vamos a ver qué nos tiene preparado para esta inolvidable noche, tulipán. Tulipánnos a Azucena. Pues le preparé un fracasé de cabros que le zumba la manegueta. Ajá. ¿Puede que le gustó? Un tiro. Un tiro. Muy buena. Tiene la misma fazón que Magadita. Imagínese que le he dejado el plato tan y tan limpio que no va a tener ni que lavarle yo. Azucena el postre, por favor. Sí, sí. Vamos a ver qué tenemos de postre de él. Ah, son las sorpresas que yo le tengo a todos ustedes. Ah, qué bien. Pero mire, le puedo adelantar que según una cabeza francesa que yo leí, es lo mismo que le preparaba Serafena Napoleón. ¿Ah? Hágame el favor, don Rodríguez. Ah, sí, cómo no. No, no. Ay, mira, no. No, no, no. Ya. Ya. ¿Qué me gusta, Marcelo? Estoy que voy a entallar. Ah, pues antes que estalla, ayúdame en esto. Dime. Sácame todas las bebidas que están ahí. Aquí. Según la receta francesa, esto le hace falta grande. Está para mí. Y como estamos en Puerto Rico, hay que darle un tono a poco arborriqueño y el ron no vendría más. Pero cuando la Flavio vio mucho tiempo en Nueva York, a lo mejor le gusta un poquito a Guelke, ¿verdad? Nos vamos, chavos. Azucena, ¿qué esperas? Apaguen la luz y prendan la vela. No hay vela. ¿Y para qué querrán que apaguen la luz? Déjate que apague la luz, que esta oscuridad siempre es interesante. Pues, y si no, que lo digan. Mediometro, prenda un fósforo y acércalo aquí. ¡Aquí está! ¡Prendan la luz ahora! Pero, ¿por qué se asustaron tanto, sin total? ¿Ya se pende la receta? Sí. ¡Vamos! ¡Entre en el postre! ¿Qué postre? Ay, Azucena, yo estoy tan llena. Y a mí esas cosas me engordan. ¿Ustedes me quieren decir que se lo van a comer? Hay que comértelo a todo el mundo inmediatamente. Sí. ¿A comer todo? Sí, ¿verdad es? Sí. ¿Toma, plafla? No, porque yo estoy diabético. Ah, pues, pero se lo voy a llevar a medio metro para que se lo coman. Bueno, pues, yo me voy a hacer... ¡Coma, coman, dijeron, dijeron! Toma medio metro. Parece que se como un poquito, pero... ¡Pruébalo a ver! ¿Está bueno? Sí, sí. Está rico, ¿verdad? ¡Riquísimo! ¡Coma más! ¡Coma más que está rico! Está muy tapodoso y muy rico. Y esta es la última de papá. La de papá. Y ahora la de papá. Como te decía esta mañana, plafla... ...el mejor de los negocios es el de los frutos menores. Y yo... Te recomendaría, desde luego, un negocio donde la inversión, pues, estuviera debidamente asegurada. Y, desde luego, las estadísticas demuestran que... ¡La llena! Lo que te pasa de mí, yo te veo pálido. Parece que es el calor. ¡Venga, mí! Dígale a plafla, ¿cómo es que está la yautía? Bueno, la yautía, yo creo que... Yo creo que algo me cayó mal. Con permiso. Ah, tal, parece que a mí también algo me ha caído mal. Ay, Benjamín, la comida de algo yo también me siento. Nena, eso ha sido solamente el whisky. Tú no estás acostumbrada a eso. Sí, yo creo que eso ha sido el whisky y algo más. Eh, con permiso, ¿eh? ¡Equí es mi legifers! Ay, Agrippina. Vamos a saltar un momentito a Maddy. Ay, sí, conmigo, por favor. ¡Pla, plafla! Con el permiso, pero tengo que ir a poner un telegramo urgente. ¿A dónde fue que ha dicho don Jodriguez que iba? Es que ponete un telegrama. Bueno, pero... Mejor porque eso nos da oportunidad de quedarnos solos un dadito. Porque yo estoy seguro de una cosa. Que tú y yo vamos a ser muy buenos amigos. Bueno, eso depende, ¿eh? Conseguí una segunda magadita. Millones. 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 ¡Millones! ¡MILLONES! Grippy. Date una vueltecita por ahí. Así, de allá para acá y de aquí para allá. Pa' ver qué es lo que pasa. No, 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 no. Así no, nena. Tienes que tener swing en las cosas. Sex. Sexability. ¿Ves? Vienes y vas. Pa' atrás, pa' adelante. Pa' allá y pa' acá. Y así con ese swing. Así te vas suave como una plumita y te dejas. Esa es la idea. ¿Ves, mija? Vamos a ver. ¿Y? Algo raro dentro de mi corazón. ¡No! No se puede. ¿Pero qué? Lo que te ha entrado a ti hoy. Estás como si estuvieras en Bavia. Es que no estoy hablando de un millón, sino de dos, de tres, de cuatro, de cinco. ¡Que no nos brinca un chivo! Esa música que no me deja, no me deja concentrar. Me hace sentir feliz, me hace sentir feliz, me hace sentir feliz, me hace sentir feliz. Si estás cerca de mí, cerca de mí. No escuches el murmurar, solo piensas en regresar, pues yo al besarte y abrazarte, solo sé que te adoro a ti. Me siento muy feliz, me siento muy feliz, me siento muy feliz. Si estás cerca de mí. Gripi, ¿qué edad tiene Kuki? Dieciocho años. ¿Tú recuerdas lo que dijo anoche? ¿Qué dijo? Dijo que había venido a Puerto Rico a buscar a su segunda magadita. Y que la mujer que se casara con él, heredaría toda su fortuna. ¿Y qué es lo que tú estás pensando? Lo mismo que tú, mi pitipo. Remillo, Pla Pla, es un hombre viejo y Kuki. Y Kuki, pues, viviría el resto de sus días como una reina, y nosotros cogeríamos nuestra agüita. Verás que este es un negocio progresista. Dense prisa con eso tú, vamos. Desde luego, el éxito de mi negocio se debe a la disciplina que mantengo en él. Vamos, rápido, ahí. Moralito, vaya arriba a preparar el informe que vamos a enseñarle al amigo Pla Pla. Sí, patriota. Este como que es medio acahuete, ¿verdad? Eficiente, sí. ¿Terminó? Ahí está. Oiga, los Rodríguez saben que están a punto de embargarle las mondadoras de plátano. El líder está al tanto del todo. Y recuerde que debemos atenernos a las cifras que arroja el informe financiero falso. Yo creo que él no debería hacerle eso a ese señor, ¿sabe? Ese señor le presenta nuestra única tabla de salvación. Y debemos atraerlo a como dé lugar. Pues tú dime una cosa acá entre nosotros. ¿Cómo está el negocio de Demigio? Bueno, el negocio camina, ¿ves? ¿Para atrás? No, no, que el negocio camina, tú sabes cómo son los negocios. No, 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 específicamente dime, ¿cómo está el negocio? Pues yo estoy bien. Yo no te pregunto cómo tú estás, yo sé que tú estás bien. ¿Cómo está el negocio de Demigio? Todo lo que él tiene allí, por ejemplo, digamos, este, el ñame. ¿Cómo está el ñame? El ñame. Ñame. Ñame mejor a don Rodríguez pregúntale porque yo no sé de él. Qué gracioso, ¿eh? Pero mire que eso usted se ha creído, ¿eh? Pero no ha pasado nada, no tiene que gritar tanto, caramba. Pero usted se cree que yo soy boda. Pues cállese la boca. Mira, cristiano. Mire, majito. ¿Qué es lo que pasa, don Rodríguez? Más que ha condenado Dios, hasta bien me tiene una nalga. Ay, que cadumnia, amagadita, hay que una nalga. Si yo simplemente lo que iba fue matando a una vispa que te iba a picar. Sí, yo sacaba vispa. No, no, argumento, vaya, vaya, a cortar la grama, siga. A cortar la grama, ¿se cree que van a abusar? Usted perdone, don Pla Pla, que es que... No, esto, esto no es nada, conmigo no hay problema, ¿sabes? Yo voy a darme un duchazo, esperemos el balcón que vengo ahorita. ¡Pla Pla! ¡Buenos días, Pla Pla! ¿Ya, pero qué te trajo por aquí? Nada, vengo a buscarte para que demos un paseo y presentarte a una persona. ¿A quién? Ah, eso es una sorpresa. No, 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 yo quiero que me diga quién es. No, 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 no. Bueno, me va a pasar una cosa, tú me pedas aquí en donde yo me he visto, ¿eh? Bien, espérame. Bien, bien, ok. ¡Don Rodríguez, don Rodríguez! Vamos a ver qué es lo que le pasa. ¿Usted no se ha olvidado de algo? ¿Olvidado de qué? A Dios no se me venga a hacer el chibolopo de la propina que me prometió por preparar algo especial para la comida. Ah, sí, 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 sí. Tienes razón. Este, no lo pudiéramos dejar para la semana que viene. Pero, Cristiano, démelo ahora si usted está forrado de chavos. Forrado de chavos. Todo el mundo se cree que uno está forrado de chavos como si uno fuera a bienestar público o el feal o algo así por el estilo. Tenga, ¿qué tiene? Mire, no me vengas con cambio de última hora, que esto no vale menos de 10 dólares. ¡Azucena! ¡Azucena lave! ¡Azucena barra! ¡Azucena friega! ¡Azucena vele las viandas! ¡Esta gente me va a volver loca! Eche, 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 para acá. Venga, acá, venga, acá. ¿Cómo fue que usted dijo que aquí cocinan viandas todos los días? Por desgracia. ¿Cómo que por desgracia? Usted no sabe que las viandas es uno de los alimentos más suculentos y nutritivos que se sirve en la mesa puertorriqueña. Pero es que de todo se cansa uno. Y más yo que soy una mujer que le gusta la variedad, las mezclas. Además, eso me viene de familia. ¿Ah, sí? ¿Tú sabes una cosa? Sí. Yo tengo un tío que le gusta también la variedad. Entonces le dio con injertar, injertó el aguacate con la pana y a que no sabe qué sacó. ¿Qué sacó? El aguapana. No me, no le diga. Pues, eso no es nada, mire, después cogió, injertó el mango con el guineo. Sí. ¿Y sabe qué sacó? ¿Qué sacó? El mangoneo. Eche, el mangoneo. Sí. El mangoneo. Eh, Azucena. A usted me gusta que me llame por mi nombre. ¿Usted no sabe que usted me gusta mucho? Para gustarme no. ¡Fla, Fla! ¿Qué? Te tengo una idea sobre unos injertos que eso va a ser un fenómeno. Oye, lo que va a poner ahí, ¿qué es esto? Ja, ja. Eso no es nada comparado con lo que te voy a presentar. Mira, ahí está. Ah, na. Fla, 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 esta es la sorpresita de que te hablé. Sorpresita no, sorpresota, ¿eh? Ja, ja, ja. Cuki, este es mi íntimo amigo Fla, Fla, y quizás mi futuro socio. Mucho gusto. No, bien, gusto es mío. Y déjame decirte que tú eres la cosa más bonita que yo he visto en mi vida. Bien, bien, bueno, pasen y siéntense. Por favor, pasen, pasen, por favor. Señor, ¿a cómo son las cervezas aquí? A cincuenta centavos. Tráigame dos y cuatro vasos. Rápido. Bueno, la verdad que a mí me gustaría una noche de estas y de bailar. Ja, ja, ja. Dicho y hecho, pero con una condición. Yo invito. Bueno, yo también voy con otra de la condición. La que tú digas. ¿De qué esta noche? Cuki, vaya con nosotros. Ay, bendito. Si eso es lo de ella. Nena, pero ponte de pie y dale unos pasitos ahí para que él vea cómo es que es la cosa. Tío, por favor. Pero no seas tímida si yo sé que tú eres un tiro en esa cosa, nena. Ella baila bien en esa cosa. Que si baila. Tú no has visto una cosa mejor que ella. Yo también bailo en esa época de cuentas modernas. Bueno, ya está la cervecita servida. Muchas gracias, muchas gracias. Con el permiso, Cuki. ¿Vienes a la playa? Mire, jovencito. Con el permiso. La joven está ocupada. Ok, vamos. Con el permiso. Eh... Gripi, acompáñalos. ¿Sabe? ¿Con permiso? La verdad es que nosotros la vigilamos, ¿sabe? Ella es una muchacha muy seriecita. Muy buena, desde luego. La esposa ideal para cualquier hombre. En cuanto a los injertos, yo que... Ay, Demigio, deja la caltadeta esa, hombre. Sí. Oh, no, qué emoción, que solo verte a ti me hace sentir feliz, me hace sentir feliz, me hace sentir feliz, me hace sentir feliz, si estás cerca de mí. Qué barbaridad, no me explico cómo Plácido se le ocurrió invitar a su cena. Hmm, cada cosa en su sitio. Pero yo, ¿qué iba a hacer? Adelante, please. Bueno. ¿Eh? Good morning. Ya lo sabes tú Que te quiero a ti Y me muero Ay, me muero yo Por tu gran amor Bueno, ¿qué hayas hemos aquí parado? Esperando que llegue el capitán para atendernos. Ah, ¿tú me va a desordado? Pero ahora usted verá. ¡Se solicita un general para que nos atienda! Por favor, asustina, cállese la boca. Mire, ¿usted se cree que está en un friquitín de Cuarta Tierra? No, 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 no te engañe, no te engañe, que está contenta. Mira, ven acá, cuando venga el capitán este, diga que no hay meta, que siempre lo dice. Sí. Tú le das una buena patopina, para que vea cómo enseguida padece. Olvídate que yo conozco a mi negocio. Nena, nena, me la ale. ¿Me la ale qué? ¿Me la levantaron? Buenas noches. Buenas noches. Mesa para siete. No para ocho, porque yo no me voy a quedar parado. Correcto, ocho. Caramba, me parece que no se va a poder debido a que están todas ocupadas. Todo tiene solución, ¿cómo no? ¿Y esto para qué es? ¿Para que le compre una paleta? Ah, me maté a Denis, que diez chavos. Venga acá. Se me hace esto. Veremos a ver qué se puede hacer. Qué interesado, ¿verdad? Por eso es por eso que yo te pido aquí, que me quieras tú. Por aquí, por favor. ¿Van a comer o a comer? ¿Van a comer o a comer? ¿Van a comer? Primero a tomar. A las dos cosas. Bueno, yo creo que primero vamos todos a tomar. Caramba, ¿por qué no? Puedo recomendarle algunos cocteles, son la especialidad de la casa. Me trae un crepe sucet, por favor. La lista de la bebida, señor, está un poquito más abajo. Soy María Elena. A ti parece que es mejor que menos poner tu huevo. No sé que hace calor, pero siento frío. Pues, por favor, que un dios mío desapareció. Pues entonces, por favor, tráigame un drambuy. Nena, ¿por qué mejor no pides un traguito de ron que yo sé? Eso es lo que a ti te gusta. Yo quiero un drambuy. Y a mí, por favor, un blodifé. El corazón, con su calor, y quiero un sol, 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 sol. La, 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 la. Amigo, ¿quién la ropa? Y a mí me trae un, un traguito de ron del país, pero el vasito lleno. Y la señorita. Señorita. No, 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 mire, no mire esta tita, no mire esto. Para ella y para mí. Sí, señor. Toda es una botella de champán dosado del pedante. ¡Ay! ¿Eh? Ay, que, de qué vienen. Seleccionado. Ahora, vuelve, te lo pido otra vez amor. Me siento frío en el corazón, como tu calor, y quiero un sol, 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 sol. La, 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 la. ¡Eh! Señor, ve. Déjenme abrirla a mí, para que haga, como una película de marea suele que yo vi. ¡Jeje! ¡Bien, bien, soplá! Señoras y señores, y ahora todos a bailar con el sabor de Puerto Rico. ¡Rafael Cortizo y su cojo! La princesa se encontró Tu gran amor y se quiso casar Y la corte lo aprobó Porque su amor no era real ¿De qué vale ser tristeza así? Si no tiene libertad de amar Es tristeza así de gobernar y no mandar en tu corazón La princesa se encontró Su gran amor y se quiso casar Y la corte lo aprobó Y la corte lo aprobó Porque su amor no era real ¿De qué vale ser tristeza así? Si no tiene libertad de amar Si no tiene libertad de amar ¿De qué quiere gobernar y no mandar en tu corazón? ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ok. ¡Inzima Putriaca! ¡Inzima! Y ¡Suscríbete al canal! ¿Qué, 500 pesos? Esos son los dos pesos que más me ha dolido perder a mí. Parece mentira. Debería darle vergüenza, usted ha perdido dos dólares. Sin embargo, él permanece impasible, inconmensurable, ecuánime, olímpico, sereno, como corresponde a un verdadero deportista. ¡Suscríbete al canal! ¡Traigan las sales! ¡Paren, paren! ¡Ese no! ¡Ese no se lo lleven! ¡Ese fue! ¡Ese fue el primer escritorio que vino a esto, me llenaron! ¡No, no, ese no! ¡Déjeme, Moralito! ¡No, este no, no! ¡Déjeme! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, pero esto es atroz, Moralito! ¡Yo no aguanto esto! ¡Yo vendía crédito! Yo siempre le dije a usted que vendiera con sal. ¡Líder! ¡Vamos a tratar de arreglarnos con lo poco que nos queda! ¡Y olvídese ya de don Plaplá! ¡Ya lo tengo, Rivers! ¡Tengo que seguir para allá! Lo siento, señor. ¡Me apaya! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Pudieron haberme dejado mi escritorio! ¡Pero no estoy vencido! ¡Hay que echar pa'lante! Moralito, ¿cuánto nos queda? ¡Nueve mil dólares! ¿Y debemos...? ¡No, no, no! ¡No me diga lo que debemos! ¡Alquílese un yate! ¿Usted piensa llevar la carga personalmente a Mayagüez? ¡No voy a llevar a Plaplá al más extraordinario y espectacular de los viajes! ¡Ja, ja! ¡Y los 50 mil pesos caen porque caen! ¡Ya sigo! ¡Ya sigo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Ha picado algo? ¡No, no ha picado ni un mosquito! ¡Jefe! ¿Qué pasa? ¡Jefe! ¡Tiene una pastilla espaldareo! ¡Hombre, parece mentira! ¡Déjese de esas tonterías ahora, Benjamín! ¿Qué hago, jefe? ¡Muérase! ¡Ah! ¡Mira qué peces monumentales, muchachos! ¿Cómo va la pesca? ¡Míralas, ahí está él! ¡Doya Paz, ya que acabo! ¡Mire, no los encontraron! ¿Dónde se habrán metido tantas olas que hace que nos tienen aquí? ¿Dónde se pueden haber metido? Eh, ayúdeme, ayúdeme a tu vida, ¿eh? Ajá Vengan, que aquí está el benefactor Ajá, aquí, aquí, ¿eh? ¿Agua? Oye, Cuca A mí me está que tú le gustas a Don Pla Pla ¿Por qué no te he quitado los ojos del cimento ardido? Ay, pero tú sabes que a mí ese viejito no me gusta nada Tienes mucha razón, nena Él es muy viejo para ti Tú eres muy jovencita En el mar la vida es más sabrosa En el mar se goza mucho más Gracias, gracias De nada Tú siempre te dan a caguetes Esto sí que es vida, ¿eh? Pero muy a pesar mío tendremos que regresar ya Las piratas nos están esperando Moralito, ayúdeme a tomar la ruta de regreso Benjamín, Benjamín Déjeme tomar el timón Yo llevo la lancha Sálgase, ande Yo me encargo de llevar la lancha ¡Yo conozco a Bézlo! Déjeme ayudarle, líder Debe darse prisa ¡Pues a toda velocidad! Tenga mucho cuidado ¡Vamos! ¿Qué pasa? Algo se trencó Espéranos ¡Allá vienen! ¡Ven! ¡Ey! ¡Ay! ¡Qué sucio es! ¡Me atacaron! ¡Pero qué dijeron! ¡Parece que tienen una cajera! ¡Y acá ya vienen a tu amátena! Sí, claro Como vienen tan tarde Quieren lucirse ¡Pero qué es esto! ¡Cuidado con la boca! ¡Parece que tienen una cajera! ¡Vamos a este señal! ¡Sinvergüenza, mal marido! ¡A este lo mando! ¡Oye, suéltame! ¡Suéltame, lo mojito! ¡Que me suelten! ¡Sinvergúenla! 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 ¡Nos matemos! ¡Fuera! ¡Mágete quién fuera! ¡Déjame, no! ¡Déjame, no! ¡Déjame, no! ¡Déjame, no! ¡Déjame, no! ¡Déjame, no! ¡Bajadita! ¡Bajadita! ¡Lo tomó! ¡Bajadita! ¡Pobrecito! Parece que se está ahogando. ¡Vogoro! ¡Vogoro! ¡Dia, oh, gato, mío! ¡Pues falta! ¡Pues falta, pico! ¡Sálvele usted! ¡Sálvele usted que yo ayudaré a en veces! ¡Vogoro! ¡Vogoro! ¡Gripi, yo no tengo la culpa! ¡Echa paca! ¡Después de las flotas no me lloverá! ¡Tinder! ¡Yo no tengo la culpa! ¡Despírense! ¡Yo no tengo que ver con su pobre! ¡Piérdase! ¡Gripi, yo soy inocente! ¡Gripi, tienes que comprender! ¡Fueron ellos quienes la subieron a bordo! ¡Gripi! ¡Ey! ¡Pobrecito, se ve mayor! ¡Gracias a Dios que se ve Dios! ¡Mága ya! ¡Pobrecito, se ve mayor! ¡Pue agarradacinos! ¡Traidores! ¡Gracias! ¡Unitos! Moralito, cuando entré, ninguno de los empleados se puso de pie. Debieron haberse comportado con dignidad en su último día. ¡Último día! Moralito, ¿y usted no cree que si hiciéramos una recolecta entre los empleados para que me ayudaran? Son unos desagradecidos, Benemérito, unos desagradecidos. Ya hoy, sin falta, tendremos que declararnos en bancarrota. Rota tengo yo en alto. Valor agredido. Estas son pruebas. Si yo no quería que me probaran... ¡Ay, bla, bla! ¿Qué tú me has hecho? Aquí estoy. ¿Qué pasa? ¿Pero qué te pasa? No, que tengo catarro. Oye, ¿y por qué están todos esos empleados sentados en el piso? Sencillamente... ¿Por qué estamos redecorando la oficina y se llevaron los muebles viejos? ¿Tú te crees que yo me voy a atacar a eso? ¿Qué me quieres decir? Eso es escritorio de los embarcados, ¿verdad? ¡No! ¿Te le pasó? ¡Sí! ¿Y este negocio viene mal en peor desde hace tiempo? ¡No! ¡Líder! ¡Sí! ¿Y tú me estás tratando de demostrar todo lo contrario a mí para que yo invierta en el mismo? ¡Sí, bla, bla! ¡Estoy liquidado! ¡Ayúdame! Todo le pasa por ser bueno. O te macetas, sinvergüenza y explotadores, ¿qué te pasa a este? Perdona que te diga la verdad, pero no has cambiado en 25 años. No has cambiado nada, nadita. Mira, este negocio puede producir dinero. Si por ejemplo... ¡Sí, sí, sí! Ya sé. Si por ejemplo cogiera los pasteles de carne y lo hiciera sin carne y luego dijera que son de carne. Si a toda esta atrulla entiende de vagos y de atorrantes. En vez de trabajar ocho horas, trabajarán quince horas. Si a la docena de aguacates en vez de ponerle doce le pusiera diez. Y... Y eso es lo que voy a hacer. No, eso no vas a hacerlo porque si yo invierto cincuenta mil pesos en este negocio... Hacemos lo que tú quieras. Ah, bueno. Ah, bueno. Pues esta noche vete a casa de Benjamín con los libros verdaderos, no aquellos, y discutimos el negocio. Sí. ¿Ok? Sí, está bien. En cuanto al asunto de Magadita... Ya la escogiste. Ya la conseguí. ¿Y quién es? No, no te lo digo ahora. Esta noche te lo voy a decir. Quiero que se reúnan todos en casa de Benjamín. Sí. Porque ustedes constituyen mi única familia en Puerto Rico. Quiero darle la noticia a todos juntos. Esta noche. Esta noche. Bien. Bueno, pues hasta luego, ¿eh? Adiós. ¿Ora vez? ¿Ora vez? Hemos ganado el negocio. Hemos ganado el negocio. Y yo creo que es la que él ha elegido. No se me ponga nerviosito. Pero Cristiana, ¿qué culpa tengo yo que don Pla Pla haya llenado la gancha de muchachas? Todo marchaba bien en esta casa hasta que vino el dichoso viejo este. Total, ya él se va. Ya él se va. Esta noche va a escoger su segunda margareta. ¡Ay, Magadita! Pues mira, si él no se va, me voy yo. Perdido, total, no la cojan con el pobre viejo si él no molesta tanto. Más molesta la otra. Usted se calle la boca y sigue haciendo las cosas que tiene que hacer. Esta noche tenemos otra dichosa fiesta. A ver, María Nicolás, vamos en Navidad a tener esta gente de pelear. ¡Vamos! 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 ¿Por qué te arrobará tanto, Pla Pla? ¡Se está dando un duchazo, don Rodriguez! Por favor, Remigio, abróchame aquí. ¡Béjame! Diga, quiero hablar con usted. ¿Usted dirá, don Rodrigue? Dado el hecho y comprobado el caso. Que me abroches aquí, te digo, Remigio. ¡Ay, nena, no! ¡Un año que viene y otro que se va! ¡Un año que viene y otro! ¡Qué falta de respeto que está! ¡Ay, no es que no hay ninguna parte de respeto, que estamos en Navidades! ¡Ni Navidades, mi Navidades! ¡Vaya a buscar las copas! ¡Abro la botella y el champán! ¡No! ¡No sabía, eso no pasa tanto! ¡Buenas noches! ¡Pla, plá! ¿Qué es esto, un gato? ¡Sabe! ¡Adiós, muchachos! ¿Pero qué es esto, un gato? ¿Y qué es esto, aquí? Suce, vine a traerte esto. ¡Abra, me dio un gato! ¿Te gusta? ¿Pero es que habíamos quedado en qué? Suce, es que yo te quiero tanto. Dado el caso y comprobado el hecho de que la firma habrá de adquirir nuevas fuerzas con el nombre de Plá y Rodríguez y Rodríguez S. ¡Venga, vi, venga esto! Quiero que desde el próximo lunes esté usted en la oficina a las 5 y 30. Tú lo vas a aceptar, ¿verdad? ¿Oré te hablamos que yo tengo que llevar esto, ¿sabes? No, Demigio, no. Yo quiero que en lunes todavía estemos celebrando mi compromiso. ¿Tu compromiso? ¿Con quién? Con la mujer que he estado observando últimamente. Con la mujer que estoy seguro que va a llenar el vacío que dejó en mi alma Magadita. ¿Quién es ella? Ella es... Azucena. ¡Oh, mami! ¡Mami! 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 Azucena, ¿tú quieres ser mi esposa? ¡Sí! Deje que conteste ella a mi mamá. ¡Presentado! ¡Conteste, conteste! ¡No! ¡Ella no puede contestar porque está un poco atolondrada! ¡No me da quité mucho que sea ton-ton-ton mamá! Azucena, usted se merece un millonario porque usted es buena y es noble. Diga que sí y para adelante. Azucena, sea realista. Piensa en su situación económica, en su prestigio social. No piense en nada, no piense en nada. Diga que sí se acabó. Seguro háganle caso a ellos que son como su padre y a mí que soy como su madre. Digo, como su tío. mire. ¿Qué? Miren, miren, miren. Miren, miren, miren. Ya te decidiste, Azucena. Ay, es que yo no sé qué decir. ¿Pero qué es lo que te preocupa? El pobre Mediometro está tan ilusionado conmigo. ¿Y tú no quieres? No. Pero le tengo tanta pena. Pero mira, date cuenta que eres joven y se te pondrá a punto de este golpe. Sin embargo, yo estoy un poco viejo y hasta la fecha todas las mujeres que se acercaban a mí eran buscando el dinero y tú no. Yo te prometo una cosa, Azucena. que yo, yo te haré a ti la mujer más feliz del mundo. ¿Qué decide? Sí. Mediometro. Lo siento. Esta noche quisieron morirme. ¡Gracias! 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 Con Fla Fla, tiene que ponerse al otro lado. Ay, Virgen, que estoy turbado. Queridos hermanos, nos hemos reunido en la casa de nuestro Padre Celestial para participar en la celebración del matrimonio de Plácido Pla Planas y Azucena del Campo, quienes han decidido unirse para siempre en el matrimonio. Plácido Pla Planas, ¿acepta por esposa a Azucena del Campo? La acepto, sí. Azucena del Campo, ¿acepta por esposo a Plácido Pla Planas? Acepto. Yo suro en matrimonio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que se besen. Vamos, besa a la novia. Besense. Ay, Dios mío, ¿qué me has hecho? Te llevaste a Plá Plá. Esa es una descanso. ¡Pare de ir con la descanso! ¡Magadita! ¡Aquí voy, Magadita! ¡No me toman! Acá la dama se me escondió. ¡Magadita! ¡Magada! Ahí está ya, ahí abajo ella. ¡Ay! El viaje lo quiero hacer vía Madre, Arel, Roma y Berlín. ¿Y qué hacemos con la reunión de las damas especiales? ¡Cancélela! ¿Y con el banque de los rotarios? ¡Cancélelo! ¿Y los leones? ¡Que los enjaulen! ¿Que los qué? Digo que los cancelen. Ah, bueno, sí. ¿Algo más? Nada más por ahora. Si las necesito, las volveré a llamar. Debiste haber ido a la boda, Cristina, te lo dije. Debiste haber ido a la boda. Pero qué culpa tengo yo. Yo no te dije que dijera que estabas enfermo, estúpido. Pero es que tú no estabas enferma. Tú no estabas enferma. Resulta que junto a don Rodríguez también ha venido su esposa. Y ella desea su autorización para pasar acá a saludarla. ¡Ahora! Después que la parada esta no quiso ir a mi boda. Pero ella ha venido humilde. Está bien, moralito. Hágalo pasar. Como usted ordene, ministra. ¡Ay, Kiko! Ya, ya. Cálmate. Ahí viene, ahí viene. Doña Azucena, viuda de Pla Planas, les puede recibir. ¡Vamos! No tienes que... ¡Camine! Te advierto que no me empujes, que yo sé caminar. Esta la vas a apagar nunca. ¡A mí no me empujes! Medio Blanco, la sala es para el baño. Este, yo quisiera, digo si no es molestia para su excelencia. Tengo todos los documentos aquí para ver si los firmamos y hacemos al final la sociedad. Habla con mi administrador. Bueno, yo quería decirle que yo he puesto mi granito en todo esto y creo que me merezco mi agüita en el negocio, ¿verdad? Positivamente, como antiguo jefe mío, usted se merece... ¡Ay, gracias! ...mi agüita y mucho más. Vaya... Hульga,じゃない. Húlda, húlda. Húlda, húlda. Gracias. Gracias.